Y bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a un video del canal Pues hoy hay una nueva actualización de lo que es el MIUI Launcher En este caso es la versión Release Y bueno, pueden ver que es la versión extraída supuestamente de la ROM China Aquí nos dice lo que son los avisos No necesitas instalarla si tienes la versión Alpha Y que no funciona bien en la ROM Global No tiene cambios, pero se supone que es más estable Que por cierto, acabo de volver a la ROM Global Vean que aquí está Es la ROM Global RJWMIXM De mi, bueno del Redmi Note 9S Que pues en algunas semanas voy a cambiarlo Entonces pues bueno, esto lo voy a dejar así Y pues de hecho no era actualizado Siento que, bueno después les voy a platicar de esta versión Que para mi es la mejor para este dispositivo En fin, aquí les traigo el Launcher Lo vamos a instalar para que veamos como funciona en esta ROM En la ROM de, bueno vamos a darle aquí a confiar fuente A ver, no sé si le di Bueno, lo que les comentaba es que en la ROM En Haxin, la ROM modificada que tenía No me daba las animaciones esta versión de Launcher Vamos a ver si en este caso me las da O simplemente queda igual Muchos me han comentado que en su dispositivo Que es básicamente el mismo O siempre pasa así Si les funcionan las animaciones de abrir aplicaciones Bueno, ahí vamos a ir a iniciar Esperar a que cargue Bien pues ahí está, como pueden ver Ay, creo que está un poquito Chueca la cámara Y pues hace una animación diferente Vean que Si es muy diferente A lo que es la versión mejorada Este caso como que Las aplicaciones van para atrás Pero tampoco da una animación Yo siento que funciona bien Vamos a ver Que tal funciona Este Pues en el día a día Lo voy a estar probando Seguido Y pues el uso de memoria También creo que está adecuado Es correcto 1.4 de 4 GB Creo que está bien Pero en fin Se los voy a dejar en la descripción Ya saben para que Se la vayan a descargar Esta versión de Launcher Recuerden que hay un link directo Por si no puedes saltar los acortadores No es virus Simplemente es un acortador Para apoyar al canal Pero si no sabes como saltarlo Ahí está abajo el link directo Así que nada es todo Nos vemos mañana en un nuevo video Tengan una bonita noche Y pues nada Adiós